¡Ey! 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 Jak! ¡Ey! 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 ¡Wow! Esto es simplemente DJ VK DJ G20 Aja Para de todo el avión con la lilás y toda la gastita hay cumbira Mami, ¿Oye? Tente su un sándulos pa' que te lo go más blir Trápate a mi mami, trápate pa' acá Trápate a mi mami, trápate pa' acá Trápate, trápate Y aquí la quiero atacar, y de tu cuerpo mamacita yo quiero probar Y revolcarse en mi cama como un huracán Es que en vez de que tu tibura a mi me pone mal Y te quiero atornar, y eres sensacional Gata de calle peligroso, una atracción fatal Y tengo preparado para ti una cenar Es que en esto de peleos soy un potencial Y me voy a matar Digo, si dime mujer, si lo quieras comer Y llevarte pa' mi casa y enseñarte tu piel Una respuesta positiva, de tremenda vida Pa' que te trepe encima Trápate mi mami, trápate pa' acá ¡Suscríbete! 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 Trápate mi mami, trápate pa' acá Trápate mi mami, trápate pa' acá Trápate, trápate pa' acá Trápate, 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 trápate Estaba asustada, me dijo que todo no le inflaba Entonces yo le puse un poco de baba Se puso como loca, me dijo que le gustaba Después se me agacho como chicle lo masticaba ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!